Hola, ¿qué tal amigos de Zona Rosa? Bienvenidos a estos Brave News. Les contamos que el Centro Colombo Americano trae una gran obra del Museo Nacional de Colombia. Del 23 de agosto al 28 de septiembre estará exhibida en la Galería de Arte Humberto Hernández la obra Fanny Sanín, exposición itinerante del Museo Nacional de Colombia. Los interesados en conocer esta gran obra pueden hacerlo acercándose a la avenida Novena Norte, 1302. Zona Rosa los invita para que conozcamos de arte, de cultura y disfrutemos de todos los eventos que acontecen aquí en nuestra ciudad. Esto es un Brave News de Zona Rosa para CNC. ¡Suscríbete al canal!